Nosotros a partir del 1 de marzo ya quedó habilitada la normativa para retención infantil para todas las personas que tengan vehículos, excepto los vehículos de transporte, los ómnibus grandes, esos sí están fuera de ese sistema, pero los demás, autos, camionetas, eso está dentro de la norma y transporte escolar también. Hoy tuvimos una reunión, es la tercera reunión con el transporte escolar, los empresarios, hicimos en conjunto con Santano de Libramento, porque Santano de Libramento también es lo mismo, y bueno, se empezó a trabajar en ese sentido. Entonces quedó programado para el 2 de abril una inspección donde ahí ya se van a exigir todas las medidas de retención infantil, o sea, cada vehículo que transporte niños escolares en nuestro departamento va a tener que tener el sistema de retención infantil para los niños. Si son menores, por ejemplo, de una estatura menor a un metro y medio, ¿qué tienen que usar? Claro, ahí lo que se va a pedir es, se va a exigir la ley, y lo que se va a contemplar. Primero que los niños no vayan sentados en el asiento adelante, que los lleven ahí adelante, van a tener que ir en el compartimiento de atrás, cada uno con su sillita correspondiente, puede ser un booster, puede ser la sillita de retención infantil, bueno, cualquiera de ellas que contemple al niño por su estatura, la ley dice que son niños hasta 12 años y que no superen un metro y medio de altura. Entonces, si el niño, obviamente, tiene 10 años, pero es más grande y no necesita la retención infantil, no hay problema, no va a haber complicación. Lo que nosotros queremos desde la decisión general es que el niño vaya protegido, que vaya realmente seguro, que si llega a haber un siniestro, realmente la retención infantil o la medida de seguridad, le dé la seguridad al niño que puede salvarse, que puede salvar su propia vida. ¿Están de acuerdo? ¿Las empresas están dispuestas a cumplir con la ley? Sí, sí, están dispuestas porque primero es una ley, nosotros no tenemos marcha atrás con esto, esto no es algo que la Dirección General de Tránsito, la Intendencia de Rivera, lo haya aplicado, sino que en el 2013, esto es una ley, lo que hicimos nosotros es reglamentar la ley que debemos reglamentarla. Entonces, ahora lo que hacemos nosotros es, en vez de salir a rajatabla con todo el tema, llamamos a los empresarios, que ellos también son parte interesada, porque ellos tienen que estar interesados en la salud y el bienestar de nuestros niños. Entonces, de común acuerdo, bueno, ver la fecha para las inspecciones, ver cómo vienen ellos, porque ellos van a tener que hacer una inversión en sus camionetas, obviamente van a tener que comprar, gastar, en fin, toda una serie de adaptaciones que tienen que hacerla, y bueno, entonces era marcar la fecha para que llegaran todos en tiempo y forma, por lo cual, los niños a partir del 2 de abril, bueno, ya no tengan ninguna complicación referente a esta problemática. Bueno, entonces, salimos del transporte escolar, bueno, y iniciamos el camino con los taxis, algo que ya venimos hablando con ellos, y que la medida es muy parecida. ¿Cuál es la medida? Es primero, que los niños no vayan sentados en el asiento de adelante, que vayan sentados en el asiento de atrás, y que cada taxi tenga un booster. Entonces, ¿cuál es el elemento de seguridad? Que los niños de 5 años en delante van a quedar protegidos. El punto neurálgico del problema no son los niños de 5 años en delante. ¿Por qué? Porque un booster cuesta 450 pesos. De 450 a 800 pesos, ese es el valor del booster. Entonces, cualquier taxi, taximetrista puede comprar, cualquier persona puede tener ese valor para poder comprarlo, y bueno, y estar adentro de la ley, y darle esa seguridad a los niños. El tema es justamente los bebés. Entonces, ahí es donde está la complicación, donde está el punto neurálgico del problema, que no lo tenemos solo nosotros, es en todo el Uruguay. Y es lo que estamos buscando, soluciones y tratando de, bueno, medidas para que se pueda cumplir la ley. En principio, los niños de 5 años en delante, que es una población bastante grande, no van a tener ningún tipo de problema. Ningún taxista de Rivera se pueda negar a transportar niños en el taxi. Lo que sí tienen que hacerlo, dentro de esta normativa, que bueno, que le estamos hablando con ellos para que sea, obviamente, de común acuerdo.